Aldrete y Chapito Montes están en el radar de los Pumas. Esta semana reportaron los primeros jugadores de Pumas para iniciar con la pretemporada de cara a la apertura 2022. Marco García, Ricardo Galindo, Jerónimo Rodríguez, Carlos Gutiérrez, Santiago Trigos, Emanuel Montejano, Pablo Benevendo, Oliver Pérez, Leonardo Tapia y José Navarro fueron los primeros en reportar. El resto de los jugadores se espera que lleguen entre el lunes 30 y el martes 31 de mayo. Quien ya no estaría de regreso sería Alan Mosso, pues diversos medios apuntan que los universitarios llegaron a un acuerdo con Chivas para el traspaso de manera definitiva de la defensa lateral. En ese mismo contexto, los universitarios ya pensarían un par de refuerzos para el siguiente torneo y serían un par de veteranos de la Liga MX. De acuerdo con SPN, Luis El Chapito Montes y Adrian Aldrete son los jugadores que buscan la directiva de Pumas para el siguiente torneo. Según el medio mencionado, el equipo de los Pumas quiere fortalecer el plantel, sobre todo por las carencias que mostraron en el torneo anterior. Los felinos tuvieron que competir en la Liga MX y la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo que la plantilla llegó a quedarse corta. Además de ello, según SPN, la directiva también quiere jugadores de mayor experiencia y que puedan asumir el liderazgo en momentos complicados. Por ello, piensan en el Montes y Aldrete como alternativas y en caso del primero, podrían aprovechar que su continuidad en León no está segura. Chapito finaliza contrato con la Fiera en junio y hasta el momento no ha renovado, por lo que podría marcharse sin problema a otro equipo. Mientras que Aldrete también le concluye su vínculo con Cruz Azul, por lo que podría ser una incorporación importante para los Pumas.